Bueno, amiguitos y amiguitas, recordaros solamente que el hecho de que os digamos que no, no significa que no valgáis, que os tenéis que retirar de la música. Ayer vimos más de 1.600 personas y solo 77 habéis pasado a esta segunda fase. De modo que algo vimos en vosotros ayer que nos llamó la atención para que os pusiéramos la pegatina. Pero hay que decir que no, mucha gente. ¿De acuerdo? Que de un paso al frente 8.152, Álvaro. Y 8.006, Carmen. ¿Estás rezando? No, no, no. Me estoy riendo como no sé. Los dos seguís en el casting. Felicidades al resto. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.